¡Súper Buena Onda! Ahí estamos, ahora sí Retomamos, el fin de semana Las chicas querían saber que le deparaba el futuro Porque había una de ellas que se peleó con el novio Quería saber si volvía o no volvía Y le dije, tenés que llamar la mamacha Entramos a tus redes sociales, tenés que poner tu número ahí mamacha Para que te podamos llamar Yo quería marcar turno contigo, yo le dije Yo no sé nada mamacha, lo que sabe todo Perfecto, de cualquier manera Le paso 0981-132-775 Fantástico Bueno, esta semana Lolita va a ser especial Muy fuerte Fuerte En todos los aspectos Fuerte bueno o fuerte malo mamacha Depende de cómo te comportaste anteriormente Mirá que entró el 21 de marzo Entró Aries Acuérdense que su planeta reina antes Martes Como decían los antiguos valvilonios Ares Dios de la guerra Liero, programador de guerras Sí, Ares, Dios de la guerra Programador de guerras Pero también de las grandes alianzas Así que hay que tener en cuenta Primero que nada Durante el paso de Aries Por nuestro planeta Primero escuchar Y después enojarse Ok No es la cosa de enojarse nada más Y ponerse ya a la vanguardia de que yo estoy molesta y no vuelvo más Tengan cuidado Hay veces de que sembraron ya alguna semilla Que se estuvo por allí Este, estuvo por allí germinando Y ahora Martes lo saca afuera Puede ser buena Puede ser generosamente conflictiva No tiene que entrar a la defensiva entonces Aries No, no, no Más tranquilito Tranquilito O sea, todos nosotros Porque Aries es el que está reinando en este momento Ah, ok Todos nosotros Nosotros tenemos que estar tranquilos Nosotros lo mismo lo tenemos que escudar Nosotros sí vamos a decirle Bueno, respeto, respeto a su majestad Ah, ok Preguntá en la oficina Qué signo es cada uno Si hay uno de Aries No pásalo a su lado Pasa Pero sabes que Hace de cuenta De que una buena sonrisa Hace mejor que un buenos días Porque si el amaneció mal La mala onda surge Encima están de cumpleaños en esto Porque la directora es de Aries Y ella para Semana Santa El 9, ¿verdad? ¿El 9? El 9 O sea, que el 9 Echa el asado Semana Santa Sí, dice Ella va a estar ya por Brasil Brasil Ah, mirad Sí Ah, qué bueno, qué bueno Aprovechar entonces el signo de Aries Para poder conjurar Las siete piedritas del mar Y que les traigan la buena onda del año Bien ahí Siete piedritas del mar entonces Sí, piedritas No los hijaros chiquititos Ok Hay que buscar Ah, ok Después vamos a decir Algunos de esos conjuros Que podemos hacer Norita, ¿verdad? Me encanta eso Los conjuros Claro, porque cada uno Puede hacer para sí Después vamos a hacer Con el amarre Y eso no es Sí, se puede ¿Por qué no? No, verdad Depende de la onda que vos le pongas Al recoger tus piedritas Si querés amarrarle a alguien al amor Hay un condimentito chiquitito Que vas a tener que ponerlo a llegar a tu casa Pero junta tus piedritas Y decir la palabra mágica Abra, cadabra, las patas de cabra Nuestra productora ¿Estamos apuradas o no estamos apuradas? Porque estoy estirando Y me estás retando Sí, estamos buenos Ok, al final Al final Cambio Tauro Tauro, otro signo Comenzamos Y a Aries ya hicimos A Aries ya le dimos Pero ¿Sabés qué no le dimos a Aries? El cuidado con la parte del corazón Lo que te cuento Cambio otra vez El tiempo que teníamos Ya no tenemos Había sido Ah, bueno, perdón Por eso le pregunté Bueno, le decimos entonces a Aries La parte del corazón Atento de no pelear con los novios Ok Bueno Vamos a Tauro entonces ahora Buena semana en el campo económico y laboral En donde las cosas no están muy claritas En la parte de salud Importante cuidar un poco ese aspecto Ya que de repente pueden surgir Algunos problemitas Que van a creer Solucionar los temas caseros Pero no es así Váyanos médicos Muy bien Vamos a nuestro siguiente signo Géminis Están peleados los hermanitos Así que tengan cuidado Con esas cuestiones Que ustedes pretenden arreglar Pegando pedacitos No Dejen circular esta semana Que no se puede arreglar Ni para el amor Ni para el trabajo Económicamente están bien Así que no les hace nada Cerrar la boca y esperar un ratito Muy bien Salud, dinero y amor para cáncer En salud Excelente En dinero Atento Porque alguien está aflojando su billetera Quiere decir Norita De que hay un bichito Que está sacando platitas escondidas Pueden ser ellos mismos Pueden ser ellos mismos Dándose algunos gustitos Que de repente No estamos en ese momento Hay que gastar en todo Y en el amor perfecto No traen inconvenientes Muy bien Vamos con Leo Excelente En la parte económica Aparece un campo laboral Pero espléndido Justamente De la medida Que necesita El león Hace dinero Esta semana Pero claro Va a tener que dedicar Todo su tiempo Que pasa Del lado contrario Que la familia Reclama De repente Su presencia Pero déjenle así Un ratito Hagan no más Ese trabajo Tan importante Sobre todo Para poder lograr Esa estabilidad económica Que están queriendo Para dentro De un tiempito Muy bien Vamos al siguiente signo Que es el signo De Virgo En el amor pésimo Ay, ay, ay Así nomás Virginiano Virginiana Virginiano Están de repente Pero muy complicados En la parte del corazón Así que ni intenten arreglar Ni intenten recomenzar No es semana para eso Eso sí Económicamente excelente Laboralmente Vienen imprevistos En el trabajo Pero favorables En la parte de dinero Y hace de que puedan Nadar tranquilos Ya que el Virgo Con platita en la mano Siempre es más feliz Que con corazón Y sin platita Oh Vamos al signo De Libra Equilibradamente bien Trabajo excelente Por fin Lograron Reconocer Las ventajas Que tiene Libra Y hace de que Puedan Ponerse A la altura De otras Personalidades Que sí están Recogiendo Mucho dinero Con la misma Categoría De trabajo Que están Elaborando Hay que moverse Un poco Libra Si no es una semana Tranquila Viajes Negocios Gente con las cuales Van a tener que conversar Así que Tengan cuidado Para eso Está la tranquilidad Habrá ataque Que sí Habrá ataques Sobre todo De gente Que de alguna Manera Quiere Desestabilizarlo Pero Libra Ya conoce El tema Escucha Sonríe Y continúa ¿Será que esta vez Scorpio va a sacar El veneno que tiene En la cola Así o no? Vos sabés que no No va a sacar No va a sacar El escorpión No está tranquilo Porque de repente Este fin de semana Les vino muy bien Hicieron buena cantidad De platita Solucionaron algún Problemita De tema Corazón Que estaba por ahí Prendiente La salud Está impecablemente bien Si algo les quebranta Es por el lado De familia Pero por el resto Impecable No hay venenos A la vista Norita Quédate tranquila Sagitario Va apuntando ¿Tira la flecha O no? ¿Vos sabés que no? No, no, no Esta semana Solamente va a buscar El objetivo Tiene la posibilidad De poder encontrar La paz En alguien Que de repente Pasa como alguien De cacería Pero que en realidad Enamora Así que el corazoncito Se va a ver comprometido La flechita Solamente apuntando Pero no se lanza Nada Vienen el dinero Importantes Conceptos Que tiene que aplicar En la parte De familia Que lo va a hacer Esta semana Pero cuando sos Cabeza dura A veces te das Contra la pared Esta vez Va a ser así Con Capricornio Y vos sabés que sí Están medio Muy metidos Con algo Que en realidad No es para el momento Tendrían que esperar Todavía un mes más Para lograr Ese objetivo Si se va a lograr Pero no intenten Forzando las situaciones Porque no es El tiempo Para poder lograr Éxitos En el mismo Sin embargo Campo económico No mal No excelente Pero no mal Estamos bien Y en el campo De la salud Excelente Viste cuando entras Al agua Que no sabes Si cuánto tiempo pasó No tenés idea Del día Del día Del día De la hora No te importa Nada Y así son ellos No les importa Viven en su mundo Los acuarianos Bueno Estos están en este momento En un gran dilema Comienzan o no comienzan Una actividad Acuarianos por favor Esta semana no Tranquilos Acuarianas Tranquilas No decidan No decidan todavía Sobre una fecha Bueno Ahora soy yo Y me levanto Con la fuerza Y el conocimiento Necesario Y por último Tenemos a los pisianos Que están nadando Buenas aguas Por supuesto Tienen el tiempo suficiente De poder decir Bueno Trabajamos Todo el tiempo pasado Ahora lo vamos a disfrutar Pero atento Que esa Que esa forma De disfrutar No vaya a ser Con el campo laboral Porque como que Se distraigan un poco Bueno Hay otros peces grandes Que están queriendo El lugar que ustedes tienen En el trabajo Atento En el trabajo Norita Así que puede costarles Un dolor de cabeza Muy bien ¿Dónde te ubicamos? Al 0981-132-775 Y les prometo Voy a poner en mi red social El número de teléfono Para que ustedes Lo tengan Se puedan comunicar Y pedir turno Para justamente Hacerte algunas consultas Claro Y bueno No vayan a olvidar Si ven un Aries por ahí La sonrisa es nada más Nada más Cuidado No se acerquen tanto No empiecen a hacer negocios Ni ningún Ningún trato Ningún trato Terminamos ahorita Y tenemos una Súper buena onda Vamos a hacer un Con el horóscopo Contigo Oscar Patrala Porque lo que pusieron Música No te hicieron Jajaja